Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. La fiera arrancó su participación en el torneo clausura 2022 con un empate ante el equipo de Xolos de Tijuana como visitante. Los verdes se adelantaron en los primeros minutos del encuentro con anotación del chileno Víctor Dávila aprovechando un error de la saga tijuanense. Después, en la segunda mitad, el equipo de la frontera alcanzó el tanto del empate por conducto de Rodríguez. Finalmente, ya casi para terminar el partido, los Xolos tuvieron una oportunidad más para llevarse el triunfo sobre el final, con una pena máxima que fue corregida por el VAR ya que previamente hubo un fuera de lugar. Este miércoles la fiera disputará el juego de la jornada 1 que tiene pendiente ante el campeón Atlas. Las que nada más no levantan este torneo son las Esmeraldas, que ahora cayeron en casa ante las bravas de Juárez que aprovecharon los huecos en la defensa para marcar tres tantos. Fue un duelo de inconsistencias en el equipo de Adrián Martínez, ya que en el primer tiempo jugaron muy mal, pero en el segundo mejoraron, sin embargo, no les alcanzó para empatar y cayeron tres goles por uno. El técnico de León Femenil habló al finalizar el juego. Sí, bueno, tienes razón, definitivamente hoy era una gran oportunidad para reivindicar que el equipo se reivindicara con su afición, que pesara el equipo, que pesara el estadio como debe de pesar. Creo que, vuelvo a repetir, las circunstancias del partido, bueno, son las personas que mandan. La pelota cuando rueda, pues al final es la que hace los designios, ¿no?, de hacia dónde va. Vuelvo a repetir, traían muchas ganas, se platicó bien, se trabajó muy bien en la semana. La idea que traíamos, pero bueno, te digo, todo rompe de repente cuando tomas un gol casi casi de vestidor y eso al final acaba afectando, ¿no? Desgraciadamente tardó mucho el equipo en recomponerse, por ahí tomamos un segundo gol y esto, bueno, pues ya fue cuesta arriba casi 60 minutos, ¿no? El equipo fue, insistió, por ahí hubo algunas insinuaciones de buen fútbol, de lo que estamos queriendo, de lo que les estoy pidiendo, pero definitivamente esto es de tiempo, porque no es lo mismo hacerlos en los entrenamientos, que las cosas salen bien, pero ya con la presión, con un rival, por supuesto en forma, siempre va a ser más complicado, pero creo que la idea, las chicas la están tomando bien y bueno, pues seguiremos trabajando para lo que dices, ¿no? Primero ser fuertes en casa y no dejar ir juntos, si es que queremos aspirar a, como bien lo dices, a una calificación. Este 20 de enero, abre actividad el Serial Taurino en la Plaza de Toros La Luz y en exclusiva para Zona Franca, el matador Diego San Román, habló sobre lo que espera en este regreso al coso que lo vio debutar como novillero. Muy bonito, empezó muy bonito. Bueno, primero que nada, terminó el 2021 también muy positivo, ¿no? Porque como dices, tomé la alternativa en manos de Antonio Ferreira y Morante de la Puebla y también Diego Silvetti, entonces pues fue culminar un año redondo y ahora empieza un nuevo año también muy positivo, con muchas ganas, porque ya está mi nombre anunciado en varios carteles de plazas muy importantes, entonces empieza con muchísima motivación y con mucha ilusión. Esta, esta plaza, si te soy sincero, representa muchísimo a mi carrera porque no sé si sepan ahí, ahí debuté como novillero, ahí fue mi debut como novillero en el 2018 y pude cortar tres orejas, entonces para mí es muchísimo, primero que nada, responsabilidad, ahora presentarme como matador de toros porque pues el compromiso cambia, pero a la vez es muy bonito porque te digo, fue donde empezó todo, ¿no? Fue donde debuté, donde la gente sin conocerme, sin saber quién era, fueron a verme, a apoyarme y aún así emocioné a la gente y sentí la entrega de la gente de León, entonces te digo, es una, es un compromiso muy bonito, la plaza de la luz, me encanta también por, no sé si sea por la gente, el ambiente que hay ahí, pero me gusta mucho y voy con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Sí, totalmente, es un, es un gran esfuerzo lo que está haciendo la empresa para, para poder dar este cereal tan completo con carteles tan rematados y es que, como dices, tenemos ahorita las malas noticias de que están incrementando los casos, pero bueno, vamos a ser positivos, vamos a, a tener paciencia y vamos a, a dejar también que la gente sea responsable y, y se cuide, ¿no? Para poder, para poder asistir a la, a la plaza y para poder tener un evento 100% seguro y sobre todo que se complete el cereal, ¿no? Que no se, no se corte ni, ni mucho menos, pero, pero yo creo que tenemos que actuar todos, poner de nuestra parte para poder, para poder tener los eventos seguros, ¿no? Y nuestro cubrebocas, nuestra higiene en las manos y, pero, pero creo que, lo que te digo, ¿no? Hay que ser positivos y, y pensar, pensar de que esto son dos o tres días de malas noticias y, y pronto se va a ver la, la luz al final del túnel. Totalmente como dices, yo soy de, de dejarme llevar por las emociones, lo que sí te puedo adelantar es que voy a ir a, a entregarme al 100%, que la gente va a, va a ver un torero, como me vieron de no, por mi vieron las dos, tal vez que pude presentarme, a ver un, un torero con muchísimas ganas de triunfar, con muchísimas ganas de, de que la gente salga contenta y que disfrute y, y bueno, yo, yo solo me visualizo así, ¿no? Disfrutando yo, para que, eh, así la gente pueda disfrutar con mi torero. Claro, ¿no? Tienes, tienes toda la razón. Yo creo que, que me definiría con muchísima entrega, ¿no? Porque ahorita no te puedo dar una definición concreta de lo que soy como torero, porque estoy buscando muchísimas cosas y me estoy inspirando de muchísimas fuentes, pero, pero lo que sí puedo decirte y, y sobre todo a la gente, eh, que van a ver un, un, un torero entregado al 100%, que no voy a, a decepcionar a nadie, primero a mí mismo, porque, porque si me decepciono a mí mismo ya, ya no, ya no estoy a gusto y entonces ya la gente lo percibe, ¿no? Pero, pero eso es lo que van a ver, entrega, entrega total al máximo para que, para que salgan contentos. Sí, completamente, no me llena de, de muchísima ilusión volverme a ver cara a cara con mi padrino y, y sobre todo que es una, que es un figurón del torero, ¿no? Y eso también llena, me llena a mí de muchísima responsabilidad, porque yo siendo un torero que apenas lleva tres corridas de toros en la espalda y, y verme anunciado otra vez, tener la oportunidad otra vez de, de torear con, con un maestro que tiene cientos y cientos de corridas de toros atrás, pues obviamente llena de, de ilusión y responsabilidad, entonces es muy bonito, ¿no? Es muy bonito poder otra vez torear junto, junto con mi padrino y, y que sé que, que, que va a dar una tarde también de toros muy bonita para la gente. Cien, cien por ciento, el, el que sea el aniversario de la ciudad y todo esto que menciona de lo de Santiago, que va a participar, pues todo esto también se suma, ¿no? Se suma la responsabilidad, se suma la ilusión, se suma a que es un compromiso llenísimo de, de cosas bonitas, ¿no? Cosas bonitas no solo para el torero, sino también para el aficionado, entonces yo creo que, que son muchas cosas que se van a juntar, que se van a unir para que sea una tarde de toros redonda y, y ya si el, el tiempo y, y todo lo demás, todos los contratiempos que tenemos ahorita mismo no lo permite, pues se va, se va a disfrutar muchísimo. Pues sí, ¿no? Invitar a toda la afición de, de León, que asistan este día veinte de enero a la Plaza de Toros La Luz, que van a presenciar un cartel muy rematado, muy bonito, con António Herrera, Sergio Flores y un servidor Diego San Román, ¿no? Que, que vayan, que sean responsables también y, y sobre todo, que vayan con, con ganas de disfrutar y con ganas de, de ver una tarde de toros vuelta. Pues ahí está la información, los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo deportivo y de las noticias en generales en el portal zonafranca.mx, nos vemos el próximo martes.